Quiere verse siempre bien, luce super fina, su cuerpo me motiva, todo de ella me fascina, baby. No está pendiente el vacilón, la diferencia de la otra, es una en el millón, mantiene la cultura, no hace caso de rumores que circulan, está consciente que la envidian porque saben que está dura. Comunicarme por telepatía, supéndeme el piquete, que no es culpa de mi vida, que tal vez más que estamos mientras esa tienda, es que el año 2015 va a mi grupo de los días, ya llegamos. En vez de estar escribiendo me puse a dibujar, dígame una foto a mi fanática, hasta dibujo lindo. Lins Riffles dice, no me hace falta.